Muy buenas a todos chavales. En primer lugar quería daros las gracias a todos por el gran apoyo que estoy recibiendo. Cada día recibo cientos y cientos de mensajes vuestros que os encanta mi contenido. Hoy la verdad que el día se ha levantado bastante guapo. Ya se está levantando la niebla pero cuando he llegado prácticamente no se veía nada. Y nada chavales en el vídeo de hoy voy a ir a la cueva de Nala y le voy a preguntar sobre qué aspecto tienen las sirenas que yo creo que es algo que todo el mundo quiere saber. Cómo son físicamente. Aunque recordemos que Nala no es una sirena al 100% sino que según lo que me dijo fue modificada por estos grises. Pues nada chavales me voy a meter en el agua aunque ahora mismo la verdad que hace bastante frío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Quisiera saber Nala Más acerca de las sirenas ¿Las sirenas tienen pelo? ¿Las sirenas tienen cresta? Ahí hay algo... Una gorra... Una gorra... ¿Las sirenas... Las sirenas tienen la cola parecida a la de un manatis? ¿Es verdad? ¿Es verdad que las sirenas tienen los ojos más grandes que los de un humano? Me estáis diciendo muchos que veis caras en las rocas pero yo cuando vengo aquí la verdad que no lo suelo apreciar Ahí se acaban de asustar... Ahí se acaban de asustar los peces ahí fuera no sé si la cámara lo ha captado ¿Veis eso en el agua? Creo que son los peces que están como nerviosos... ¿Las sirenas tienen membranas en las manos? ¿Qué pasa ahí fuera tío? Fijaos, ahora se acaba de poner a cantar... Creo que está ahí señores... ¡Mire, mire, mire! ¿Habéis visto eso? Los peces que me han desartado y otra vez... Los peces están saltando ahí... Joder tío... Joder... 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 Ahí hay algo tío... Fijaos otra vez los peces... No sé si la cámara lo está captando... No sé si la cámara lo está captando... Joder... Y yo tengo que pasar por ahí... Otra vez... ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Ahí se ha visto! Joder... Me quiero subir a algo... Pero no puedo... Me voy a cagar en los pantalones... Digo... Como aparezca algo me voy a cagar en los pantalones... Por aquí no voy a poder trepar... Ahí se ha visto algo... Ahí se ha visto algo... Joder... No voy a poder subir por aquí tío... Es que tengo que pasar por ahí por fuerza... Es que tengo que pasar por ahí por fuerza... Joder tío... Creo que sé lo que voy a hacer... Creo que sé lo que voy a hacer... ... ¡Suscríbete! 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 aquí hoy, tío. ¿Qué está pasando hoy aquí, tío? Ahí había algo hoy, chavales, la verdad. Yo no sé la cámara lo que ha captado, pero... He sentido pánico ahí dentro. De todas formas, ahora me voy a las gaviotas como están hoy. De todas formas, voy a revisar el vídeo ahora a ver si se ha captado algo. Y nada, chavales, espero que el vídeo de hoy os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.